Brindar a tus hijos alimentos nutritivos es clave para su desempeño escolar y para que mantenga una buena salud. Si bien el desayuno es fundamental por la carga nutricional que aporta, la lonchera no se puede quedar atrás. Queremos darte algunos tips para que este complemento sea saludable pero también económico, pues sabemos que el aumento del precio de los alimentos puede afectar tu bolsillo. Siempre incluye una fruta, preferiblemente entera. Algunas opciones económicas pueden ser el banano, la mandarina o la naranja o también porciones de papaya. Un lácteo siempre es una buena opción. Puedes elegir entre leche, yogurt, queso o cumis. Este último puede ser casero. En internet hay muchas recetas que puedes usar. El bocadillo principal puede ser un sánduche, en lo posible con pan integral, de pollo, atún, mermelada sin azúcar o también huevo, que puede ser la opción más económica. Trata de incluir algún cereal como la avena. Evita las papas fritas, las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados. Para ahorrar, recuerda, adquiere los alimentos directamente en la plaza de mercado. Compra la cantidad para toda la semana. Evita hacerlo día a día. Prepara tú mismo los alimentos. Así también podrás garantizar su frescura e higiene. Por último, te damos un tip adicional. Trata de jugar con los colores de las frutas y las verduras que vas a incluir en las loncheras para que éstas sean atractivas para tus hijos. También intenta hacerlos partícipes en la preparación de sus loncheras mientras les enseñas cuál es el beneficio de los alimentos que van a consumir. Recuerda que todos somos familia UDEA. ¡Gracias!